hola a todos nos hemos venido a lidl porque han puesto un apartado que es el que os he cogido esto es a trabapolvo como se llama plumeros porque han puesto todo esto que esta embajada tiene el precio más bajo es de sus productos pero con el precio más bajo de sus marcas y voy pasando para que lo vayáis viendo vale y lo ha puesto es por tiempo limitado y lo veis por tiempo limitado también tienen enjuague bucal que no es de su marca que es de listerine y tienen muchísimas cosas chicas ya lo veis aquí tienen muchísimos a que por tiempo limitado que hiciese que será 15 o 20 días por lo menos mínimo por si queréis coger algo tienen por ejemplo despontes también los precios aquí no los ponen abajo los ponen arriba es el precio de arriba vale este por ejemplo a 1 con 99 pues es los jabones de manos que tienen abajo de su gama de 100 pues danza puesto me parece un 20 por ciento más barato son los para recargarnos los jabones de manos pero trae bastante y sale bastante a cuenta también vamos a ver también tienen aquí en tamaño xxl aquí también las en fin que lo voy poniendo chicas porque hay mucho producto y ahí voy enseñando el precio que está arriba más barato las toallitas estas y bueno es lo que está abajo vale vamos a ver arriba si poner en el precio aquí en líderes que no lo ponen como en mercadona lo ponen arriba en vez de abajo el que estaba abajo es el de abajo y este por ejemplo pues la lejía es eso que está arriba a 0 con 84 vale y la han quitado un 15 por ciento el ariel lo mismo le han quitado también ahí pone 11 con 99 por la banquita un tanto por ciento esto que son 3 con 19 creo que se queda que son un limpiador de superficies de w5 ahí lo veis vamos a ver que en todo esto que os enseño es porque la han puesto más barato un precio más barato lo han puesto todo junto en una sección aparte esto es para limpiar son toallitas para limpiar las pantallas de los ordenadores de la televisión de tables y de todo esto estas también son para el baño me parece baño o cocina algunas son de cocina otras son para el baño y salen más baratitas a un 15 o un 20 por ciento también más barato el de listerine el enjuague bucal también sale más barato a 99 céntimos ahí lo pongo ves arriba hola buenos días a todos y a todas bueno hoy vengo con un nuevo vídeo y este va a ser chicas de mercadona y va a ser de lidl vale porque he visto que había una parte que ponía por tiempo limitado bastante cositas más baratitas entonces pues os voy creo que os he hecho un vídeo que os lo voy a poner al inicio para que lo veáis y os voy a enseñar qué es lo que yo he comprado y luego pues ya de mercadona pues ya sabéis novedades bajadas de precio y tal vale bueno pues como siempre dar unas gracias a todos los suscriptores y a todos los nuevos suscriptores por estar en el canal por verme un ratito que paséis por el canal os gusta suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de los vídeos que yo voy subiendo que no me conocéis mi nombre es lola y este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos bueno pues sí vamos a comenzar y voy a comenzar primero con mercadona chicas vale y después continúo con líder voy a empezar con mercadona y vamos a ver qué os voy diciendo de mercadona ya sabéis que os puse por comunidad vale que había llegado como novedad voy a empezar con las novedades lo que es el de colonia el suavizante os pondré porque en otro sitio ya lo he cogido el cartel de novedades ya sabéis que bueno dependiendo de la tienda pues pone una cosa en otra en esta tienda tenían el cartel o me ido a otro mercadona chicas porque no siempre compro en el mismo tampoco depende de cómo me pille y de todo esto lo he puesto por comunidad vale pero lo digo aquí para las que no lo hayáis mirado por comunidad o no lo hayáis visto el regafruit de mis que es novedad también a precio de unos 60 dejo foto es porque viene precio y viene abajo novedad son novedades en tienda también como novedad nos vienen las regañas artesana tenía apuesta a unos 70 ya que estaba allí he mirado la tarta chicas también os la dejó la foto de tienda vale la nueva tarta os dejo también el pan bimbo que también ponía que era novedad para hacer las torrijas no para mismo no el pan cortado que tienen para hacer las torrijas creo que era uno a 120 vale lo tienen los dejo foto y yo creo que de novedades no hay así más de mercadona bueno si la vela la vela ambe que también ha vuelto el precio de 6 euros ha vuelto también lo que es el este de colonia que lo tenemos a su habitante que lo tenemos como novedad hay en otros sitios que me han dicho que es que no lo habían quitado aquí lo quitaron y ahora ha venido como novedad normalmente cuando viene así es porque viene a ver qué os digo como mejora no lo sé pero bueno que ya los tenéis para aquellas que y la vela ambe a 6 euros también vale muchas me habéis dicho ni porque la quitaron vamos a ver esta vela normalmente viene para navidad lo que pasa que quitaron las quitaron de todos los mercadonas porque por lo visto tenían un problema con ellas o no venían en condiciones y tal y las retiraron y entonces ahora las han vuelto a traer os lo dije en el vídeo anterior la semana pasada que venían a finales de febrero efectivamente os lo he puesto por comunidad y bueno lo dejo también por aquí para aquellas que no algunas 16 euros es cara merece la pena si huelen muy bien chicas cualquier vela yo con la que compré en pepco con la campanita ya sabéis cuál os digo si no luego la enseño me costó casi unos 10 euros y no huele a nada estas velas de mercadona yo siempre lo digo las que más huelen los son de mercadona es muy grande y yo sé que muchas os gusta y que las compréis a otras y las que les parezca cara yo os digo yo que en cualquier sitio sale más cara por lo grande que es la vela y no huele porque es que no vuelen luego eso es lo que tiene y mercadona en eso sí mercadona tanto los ambientadores como los micados como todo es que huele más que ningún sitio yo tengo que decir lo que lo que a mí me parece que la verdad vale bueno también os voy a decir las cositas que van a ir quitando chicas ya también cositas que ya nos digo que vamos a ver hoy está hablando a ver qué pasa con la de como tu fuerza como las de como tú en general vale como las colores los perfumes o colonias pero que son como tú ya os dije que estaban dos para quitar me parece una de una de mujer y otra de hombre a ver exactamente cuáles eran casi van a quitar os lo vuelvo a decir como como tu triunfo vale esa es de hombre me parece como tú tu triunfo y también quitaban a ver dónde no tengo no me acuerdo cuál era la otra no si no a ver si mira la información yo la dejo porque tengo es que tengo mucha información aquí jamías tengo una cantidad de información bueno que no sé si le van a cambiar el packaging o no lo digo por si os gusta que a lo mejor la coja es porque no no me queda claro o sea nadie sabe decirme en realidad si va a cambiar el packaging o que las quitan parece ser que sí que viene una nueva de como tú pero nadie sabe cómo viene una nueva que es un misterio entonces claro venir otra nueva a lo mejor esas es que las quitan chicas puede ser sí es que lo que hay no tenemos seguridad ni nos van a dar seguridad la de enciende igual yo la he cogido porque es la de carolina herrera también tampoco te saben decir por qué está puesta para quitar sí porque pues no lo sé tampoco no puedo dar lo que sí no puedo decir que éstas están para quitar las de el ardor de como tú una de hombre y otra de mujer como os dije y si queréis pues cogerla porque no sabemos si le van a cambiar el pack allí no yo o no lo que sí parece ser es que viene una nueva que no sabemos cómo ser vale esa la información que yo tengo es que no no a ver ahora mismo pues ya os digo está la cosa más difícil os digo también las que van a cositas que he visto que iban a quitar ya bueno como novedad chicas también que no os he dicho venían las mascarillas quirúrgicas que por lo visto no había ya han entrado nuevas vale a 95 céntimos y también las tenían puestas allí las mascarillas os he cogido fotos lo que quitan también quitan ya el lote de precisión existen 6 al precio de 12 euros está puesto para quitar estos lotes vale llegó yo que traerán para el día del padre no tengo ni idea traerán pues sí también quitan a de lote de fuerza al precio de 11 euros que es el único el único lote que queda ya porque el otro de la maleta creo que era ya lo quitaron también quitan el de gesto ahora dejaré fotos vale el de gesto madre mía el de gesto lo quitan que tienen al precio de lo que es el lote dejarán la colonia al precio de 750 ya tienen a ver todo esto lo tienen para quitar que lo vayan a quitar inmediatamente no quiere decir puede ser porque también tienen para quitar los otros por dije y todavía están me parece los ponen para quitar quiere decirse que lo que hay que lo que hay en lo que hay en tienda que no hay para reponer vale que cuando se acabe lo que hay en tienda pues se acaba ahora qué pasa con vinieron las d a ver las ampollas estas de colágeno en el mercado donde está yo hoy no había de vitamina c sin embargo en el otro lado voy a poner creo que tengo fotos por el escogido tenían las dos tenían las de vitamina c y tenían las de colágeno depende de tiendas de la tienda ya lo sabemos que en unas tiendas hay entonces claro si en una tienda y a lo mejor en otra y más en otra menos hasta que haya poco casi nada no no lo agitan pero quiere decirse que lo que hay en tienda es lo que queda vale lo que hay en esa tienda lo que hay en la otra tienda es decir que no tienen en ninguna tienda para reponer pero puede ser que en unas tiendas quede más que en otras y entonces no le darán de baja hasta que no bueno os digo también ahora pues es lo que yo he visto va así no he visto más las bajadas de precios chicas el que he visto en tienda vale que las he cogido en tienda yo os he dicho las novedades con las voy a dejar puestas y las bajadas lo que he ido viendo en tiendas son los tampas pir compact a tres por tres pone el tampón a cuatro con setenta de cinco veinticinco lo voy diciendo lo que hay en la semana vale a tres euros también en la bajada de precio en compresas os dejo también en evas evas con torline que más también en las evas que deben ser una súper y otra estas son normal vale esta es normal a tres cincuenta la normal a ver esta cual es esta es la super me parece os dejaré foto a tres seguras de foto para que la veáis y sepáis cual cuáles son la esta tres cincuenta esta que es también son las masi sin alas masi a uno con setenta y cinco vale os dejaré la foto de tienda y esta es la misma me parece pues otra vez con alas sin alas con alas y sin alas la normal a uno setenta y cinco os dejo foto de tienda ya lo digo cual más pues ya está sin ala normal con ala normal y ya está y es lo que yo he visto así de bajada de perfumería vale que cada vez va habiendo también menos chicas de yo lo digo que va habiendo menos estas creo que lo dije también estaban la semana pasada y también la que está esta semana también está el protector labial de 15 también está no hay más no hay otras no he visto otras bajadas vale bueno pues esto más o menos lo de mercadona ahora os voy a enseñar en mis compras de mercadona de mercadona que he cogido chicas me he cogido la vela sí porque la otra es porque no quería quedarme sin ella ya sabéis cuál es que es ésta pues me la he cogido porque la otra vez cuando fui a cogerla ya no pues no había no había me ha pasado lo que a muchas y mira que estoy todos los días allí pero que fue de un día para otro ya lo sabéis es ésta es que es enorme mirar cómo es es que huele 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 genial ya sabéis que la que la habéis puesto trae tres mechas y es que es enorme chicas es que mirar mi mano es enorme y yo no sé la campana esa ciudad voy a intentarlo es que ésta sabéis que la compré en perro ésta no huele a nada la puse no huele a nada mira se me va a valer a mí para ponerla para mirar sí aunque no veis esto ahora yo lo pongo así cuando la quiera apagar en vez de soplar le pongo la tapa así veis la campana y en el momento que le ponéis las campanas pues se apaga vale y viene justita entonces una vez que la tenga en la mesa pues estupendo es que viene que parece que la han hecho justa viene justica y ésta venía con ésta vale y me costó eso le costó yo creo que unos 10 euros pero es que no huele a nada y sin embargo está por seis euros huele muchísimo así que me la he traído me la he traído y la voy a empezar enseguida digo se la voy a poner para enseñársela aunque muchas ya la conocéis sabéis que viene el precio de seis euros que normalmente viene por navidad y luego la quitan pero que no sé cuánto durará entiendan lo digo yo tampoco porque es la amber que suele entrar para navidad llevan dos o tres años trayéndola vale pero ya sabéis lo que pasa no sé cuántas unidades se repondrán mucho tiene 300 gramos es que a ver si no queréis encender las tres mechas se puede encender una en fin que me he cogido también porque soy galga como vosotros que somos muy galga las que estamos una más que otras pues mirad las es que quedaban dos o tres chicas os dejaré también foto para aquí si no la he dejado ya pero digo cómo me voy a ir sin llevármela yo normalmente las chuches estas las suelo comprar en mercadona porque salen buenísimas están siempre muy blanditas y cogí el tarro que también os lo voy a enseñar a ver que cogí el tarro de pesco este fue lo cogí hace tiempo también ha venido para navidad pero si lo coge chicas con esto hay algunos que no vienen sin sin el plástico este con esto queda herméticamente cerrado mirar las chuches esas chuches son de mercadona estas estas chuches están buenísimas también son de mercadona de los paquetitos que traen y se queda mirar súper blandita blandita las tengo desde navidad porque a ver me he hecho una a la boca veis de vez en cuando y con esto como huele chicos madre mía que hambre con hace veis se tapa perfectamente bien si tenéis opción de comprar y si utilizáis de estos aunque sea para los nietos que queréis que os diga para hijos para nietos pata que lo tengáis para vosotros vamos a ver yo tengo una por sí y cada vez que viene mi hija no tengo dos cuentos porque le encantan y así se conservan perfectamente y ahora todo este paquetito seguramente pues lo echaré aquí y ya puedes pues yo os digo poquito a poco irá cayendo yo de vez en cuando se me gusta comer a ver no como más porque no quiero no quiero engordar aunque a mí no me engordan mucho estas cosas pero es que si te pones pues ya sabemos lo que pasa sí a ver qué más eso es lo que yo compro en mercadona de novedades así que no venían muchas os digo que iba a venir si también tenía que venir el antifreeze a lo largo del mes de marzo a ver me han informado dejo por aquí abajo que tiene pili pili que tiene un facebook que se llama las cositas de la bella y que sabe mucho sobre el método curly entonces ella busca muchos productos low cost que son aptos para el método curly y os lo pongo por aquí por si le queréis mirar el o queréis apuntaros a su facebook vale tiene un blog donde ella va poniendo todas sus cositas pone también de mercadona los dejo por aquí abajo por si queréis ir a verlo echarle un vistazo y apuntaros que nunca está mal bueno pues os digo este bueno el que decía el antifreeze que viene a ver parece ser que trae siliconas pero solubles es decir que también es apto para el método curly es para el antifreeze es para que no se no se nos deshaga el rizo yo lo tengo bastante chito hoy porque ayer me puso otro poquito a mí me está yendo bien chicas os digo comentarme que tal se está yendo a las que la habéis cogido yo es que me he hecho muy poquito es que me he hecho y cuando se me deshace así el rizo lo tengo más deshecho me cojo un como un garbancito me echo un poquito y con agua hago así me lo echo para abajo y hago así y me lo dejo y aunque se quede un poquito pegajoso no pasa nada os echáis un poquito de aceite de este que es el serum que se llama pero es aceite para el método curly que es decir que no pesa nada es un aceite os haces así un poquito para quitar el chica mirar cómo se me ha quedado mi rizo y yo me eché ayer un poquito para para revivar el rizo vale me echo un poquito porque lo tenía ya caído y mirar qué rizo está bastante hambre para que es que me pasó la plancha pero está bastante definido es un rizo que yo no tengo el rizo pequeño yo es que tengo como lo tengo ondulado tengo un rizo grande pero que yo a mí me va genial yo la verdad estoy muy contenta en el vídeo de mañana os voy a poner varios métodos que he cogido en drúnica y varios métodos también varios productos también para el método curly que no es caro pues si otras también queréis ir probando otros tipos de productos pero a mí de momento me va bien mirar y con esto ya lo digo pero bueno a ver qué más vamos a pasar yo creo ya a lidl vamos a ver que me he comprado de líder no me podía faltar chicas la la plantita está que dicen que es de interior ahora la voy a sacar de aquí bueno la voy a sacar para enseñar a ver si la puedo sacar que ha sido la enseño vale mira bien así lo la pondré luego en un cacharrito tengo muchos cacharritos para así para para meterla dentro me refiero quedan muy monos vez que mona me recogido en este color porque me gustaba esta ponía que era de interior en el catálogo y digo me la voy a llevar como estoy poniendo esto chicas pero me gusta muchísimo me ha traído porque era de interior y me gusta porque me encanta el malva me gusta mucho el malva mira bueno pues esta me la ha traído costaba dos y pico me parece ahora que empiezan a traer me da me gusta mucho las plantas a mí y empiezan a traer cosas bueno habréis visto que os he pasado por la parte que era campo la han puesto aparte lo han puesto está puesto orilla de donde ponen lo suyo de marca de lidl me imagino os digo lo más caro que tienen de lidl la marca más cara que no me acuerdo cuál pero bueno ahí lo han puesto orilla y han puesto así como un stand muy grande donde ponen que han puesto que lo habré puesto os haber hecho un recorrido por tiempo limitado las cositas que tenían más baratas entonces que he cogido yo de allí pues me he cogido a ver qué tal porque yo les utilice mercadona chica pero estaba que no llegaba un euro ahora son 30 y no llegan a un euro a mí me gustan las de mercadona mucho pero digo voy a probarlas porque claro no llegaban a un euro stand digo pues si veo que me van bien a lo mejor me interesan no lo sé las de mercadona que son bastante grandes estas son para el baño vale tenían son 30 toallitas para el baño para limpiarlos todo lo que sea a ver normalmente si queréis repasar yo esto lo hago para repasar en un cualquier día no un poquito a lo mejor cada dos tres días o cada dos días depende de si os laváis los dientes cómo se pone todo pues pasarle un poquito entonces para repasar diríamos más a diario pues coges una toallita y a mí me va genial las de mercadona que van para todo van para el váter y para toda mi vida muy bien para los inodoros para todo y esto es para dar un repasito y dejarlo tenerlo siempre un poquito quita un poquito así más limpito diríamos vale que más he cogido este no me llegaba a un euro ya habéis visto que había varios yo me he cogido el de oliva es uno con 25 litros vale es no llega 2 euros es 1 con 99 algo así pero casi un litro y cuarto si un litro y cuarto es lo que trae vamos a ver aunque tú no tengas de lidl como es el xxl aunque tú no tengas el de lidl que a lo mejor lo compras en mercadona donde sea pero para rellenarte da igual cualquiera el botecito que tengas vacío y de una primera chica me lo llevo es que a ver normalmente son más pequeñitos y son para rellenar por 1 90 pero 1 99 y ya te digo estas cosas venían también pues venían a ver por tiempo limitado y luego me he cogido también la lejía perfumada de que también sale bastante bien estos productos son muy parecidos a los de mercadona el w5 el formil y todos estos salen pero son productos buenos son muy parecidos a los de pero sale mucho más salen más baratos porque este a mí me ha salido súper barato yo cuando he visto el precio si son dos litros pero más perfumada porque de la otra ya tenía yo compro las bombonas de litros esas amarillas de 5 litros de lejía porque yo para desinfectar es lo que utilizo lo tengo que decir pero porque de vez en cuando para que no huela tanto alejía porque ya sabéis que la alejía muy fuerte pues yo lo cuando la he hecho tengo que cerrar o por la noche que no a ver que no se utiliza menos pero así si por el día tienes que echar algo un poquito de alejía pues la utilizo vale chicas porque me gusta más un poquito perfumada por el problema de que la alejía desinfecta pero huele muchísimo bueno pues esto en cuanto a lidl lo que he cogido en lidl vamos a ver escribí por instagram le puse a los de los chocolate en led que donde podría coger yo la taza de mafalda con con el chocolate en led y entonces me dijeron que el lidl y que próximamente también estaría en consume y estaría en carrefour y estaría entonces vamos a ver yo consume no tengo aquí carrefour no sé cuándo porque me lo pusieron ayer o antes de ayer me pusieron a mi esta información me contestaron vale y entonces soy el líder les he preguntado y me han dicho que sí que suelen tener ofertas de ese tipo pero que esa oferta no la tenían en en el de aquí a lo mejor en vuestro líder puede ser que la tenga el de aquí es más pequeño y a lo mejor también a ser por en madrid que es el líder más grande porque yo al de villalba es enorme el líder que hay dos veces el que tengo aquí a lo mejor la tienen no lo sé a mí me he dicho en el líder de aquí me ha dicho que no hay que mirar ahí tienes tiene un stand solamente para los productos en led y si hay normalmente promocionas de ese tipo dice pero ahora no la tenemos entonces yo iba con mi ilusión de cogerla y no lo he podido coger pero si queréis mirarlo por si acaso lo tenéis en lidl y si no pues próximamente ya me han dicho en consume y en carrefour también y bueno hay una suscriptora que me ha dicho otro pero solamente para madrid entonces bueno como estamos de todos sitios pues yo creo que hay más carrefour consume y líder en más sitios que vale bueno pues yo creo que de todo esto es por hoy vale esto es lo que yo he comprado un poquito ya que se sale un poquito más afuera de lo normal que son cosas más que han venido como novedades o que vean vamos a ver os digo de mercadona para mañana tiene que venir a partir de mañana lo que venía en novedad es el esmalte de uñas blanco así tipo lechoso para manicura francesa vale el blanco no el de punta sino el blanco el esmalte blanco lechoso parece que pone de manicura francesa creo que es el número 06 no lo voy a poner chicas porque a ver ya viene tiene que venir mañana yo siempre suelo decir si sé algo el día anterior porque sabéis que esto a ver nos prohibieron poner avances yo avance no pongo para mañana ya viene eso tampoco creo que pase no tampoco es que digan vale entonces sí para mañana que tengáis en cuenta así que si alguien lo queréis viene el blanco de manicura francesa porque parece ser que la gente lo solicita que lo quiere y entonces viene de momento no creo que venga ninguna otra verdad hay veces que vienen cosas que no las ya las estáis viendo la encontramos en tienda yo voy a tienda muy a menudo y me encuentran una cosa si no me encuentro otra y si no entonces por eso voy viendo porque a ver hay cosas que no sabemos si vienen si no vienen pero bueno yo intento informar lo mejor posible de lo que está me alcance y de lo que yo puedo deciros vale bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho que os haya entretenido que bueno que hayáis visto las cositas pues os interesa cogerlo no cogerlo ya os digo con los perfumes lo que pasa también sé que parece ser que vino uno nuevo como tú que tendremos que estar atentas por eso decía atentas a la perfumería entonces puede ser que esos dos los quiten como no no lo dicen en seguro pues yo lo digo yo lo digo que si queréis cogerlo cojáis que venían creo que son a siete euros yo me he cogido el de enciente que es el que me gusta es el de carolina herrera que tampoco se sabe lo que se sabe que está para quitar sí pero chicas que quieres que os diga si os gusta algo cogerlo porque luego pasa lo que pasa pues ya no sabemos lo que hace mercadona que lo quita y luego pues eso porque ya está que no me lío más que ya me ya lo sabéis lo mismo que yo bueno que hasta aquí el vídeo de hoy que os espero que os haya gustado mucho que os sirva para vuestras compras vuestras cositas y a las que no pues por lo menos que les haya entretenido un poquito que como siempre que os gustan este tipo de vídeos me deis un like os suscribáis al canal que es muy importante para seguir creciendo y que me compartáis con vuestras redes sociales y con vuestras amistades y bueno sin nada más que deciros mañana creo que quiero que este salgo hoy porque tengo otro para mañana de que están droni en primor en varios sitios vale entonces este saldrá quiero que salga hoy y nada que vamos a ver como ando muchísimos besos los quiero muchísimo no lo siguiente y chicos y chicas hasta pronto